Está en tu radio, móvil en el aire. Gabriel, te escuchamos. Buenos días, Daniel. Así seguimos en la dependencia para leer la palabra del subcomisario. Muy bien. Vamos a charlar con él entonces. ¿Qué tal, Fioravanti? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Vio que le mandé otro móvil hoy. Sí, justo estábamos hablando. No me lo va a dejar ahí, ¿eh? No, no. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo? Aparte lo vamos a tener que dejar acá para que llegue el primero. Lo sumeo que llegó el segundo. Eva, no me diga. No me gusta hacer, dijo, puterío. Qué bárbaro. Usted, como yo, no le gusta hacer quilombo ni nada por el estilo. No, no. Pero lo voy a tener en cuenta. Le agradezco por el consejo que nos dio, ¿eh? Lo vamos a tener en cuenta después. Se quiere matar, claro. Bueno, cuéntenme, ¿qué ha pasado este fin de semana? Bueno, tuvimos una denuncia de robo en una vivienda. El día 2 denunció su propietaria, una femenina que se había ausentado de la misma en hora del día en calle Serrano y Segundo Sombra. Sí. Y, bueno, al regreso, aproximado de las 3 de la mañana, más o menos, la señora constata que estaba violentada la puerta de acceso. Y le habían sustraído, bueno, lo que notó ella es un secarropa, un ventilador y una garrafa que le faltaba. Ajá. Bueno, aportó datos, como que vio una moto que se retiraba, así que justamente por ese dato estamos trabajando para ver si podemos identificar a alguien y hacer alguna diligencia urgente con nosotros. Y después tuvimos un aprendido el día 2, en horas del mediodía. Recibimos un llamado de calle Avellaneda, al 400 aproximadamente, donde había una persona que estaba en el patio de una morada. Cuando va el móvil al lugar, bueno, se encuentra con un masculino de 28 años que estaba en el patio y el propietario de la casa lo tenía ahí. Así que, bueno, el personal procede a la aprehensión y una vez que se le recibe la denuncia al propietario del lugar, bueno, manifiesta que no le faltó nada. Y que el hombre en un momento que sale afuera ve que esta persona estaba cerca de un rodado. Supone que con intenciones de robo, pero bueno, no alcanzó a robar nada. Así que se le dio intervención a la fiscalía en turno, que dispuso en cuanto a este joven que quede demorado. Y después, en posteriores horas, recuperó libertad. La causa fue por violación de domicilio. Y bueno, después tuvimos anoche... Durante el día tuvimos 2 o 3 llamados de lo que hace el tiro federal, donde daban cuenta de que personas rompían el tapial, las placas del tapial. Sí. Son de hormigón prearmado. Y bueno, justamente anoche estuve hablando con el presidente del club, el cual vino a manifestar la problemática que tiene. Y nosotros pusimos personal y un móvil a recorrer, y a su vez que quede medio fijo en el sector para que recorra, para evitar la rotura de esto. Y bueno, me comentó que viene de largo data, que no es la primera vez que le pasa. Pero bueno, a preguntas que yo le hacía, los motivos por lo que pasaba, por qué lo rompían, si era por motivos de robo, con la finalidad de que ingresen, hagan un lugar para poder ingresar y robar elementos del lugar, manifiestan que no, que simplemente producen la rotura de las placas, que lamentablemente caen al piso, rotas y nada más. Así que bueno, ahora en la mañana se iba a acercar a hacer la denuncia con personal de seguridad y demás que estuvo anoche para nosotros poder trabajar sobre esa situación. ¿Qué más ocurrió? Eso es más o menos todo lo que tuvimos en la clase de denuncia penal. ¿Qué pasó con, en la madrugada del domingo, que aparentemente andaba un gaucho suelto y una patota que habían atacado gente ahí en inmediaciones de René Simón, Medrano, Cabrera, Gallo? Nosotros tuvimos un llamado aproximadamente cerca de las 3, 3 y media, un llamado en Plaza Colón, que había una riña, cuando fue, bueno, al móvil que estaba en el lugar recorriendo, fue a este lugar y bueno, no vio pelea, no captó pelea, vio gente, se entrevistó con algunos, pero nadie le informó nada. Y después hubo otro llamado posterior, más o menos 20 o 30 minutos, en René Simón y Gascon, donde decían que había una pelea, cuando fue el móvil al lugar, se encontró con una persona que se entrevistó con el móvil y manifestó que había sido agredido por dos o tres personas que no conocía quién eran. ¿Puede ser que estaban en el umbral de la puerta cuando le pegaron? Sí, fue de pasada, lo golpearon, el hombre desconoce los motivos, ¿por qué? Porque no había hecho nada, ni le había dicho nada de parte de él, o sea, un llamado de atención por algo que hayan hecho, nada, simplemente pasaron y lo agredieron. Así que bueno, con las indicaciones, el móvil dio una vuelta, pero no pudo encontrarlo y la persona quedó en venir a hacer la denuncia, se le invitó a tragarle, además, pero dijo que iba a venir por su culpa en medio y no se hizo presente. ¿Refirió a lo del caballo? Dijo que sí, que andaban en un animal, por eso mismo la circunstancia que se buscaba era eso, pero no. ¿Pero qué son, como en llanero solitario? La verdad que es algo, es una locura, ¿no? Pero aparte, no sin motivo, ya no entendemos por qué lo hacen, ya que una cosa es que alguien tenga un problema con algo particular, y bueno, tampoco es así, pero sí, es entendible, pero en esta situación al hombre lo golpean simplemente por estar parado afuera, en una vida pública. También puede ser que en Gascón al 500 en la madrugada del sábado de una pelea de jóvenes se identificaron a una persona, de hecho un vecino grabó un video donde aparentemente se peleaban dos chicas, el personal policial había identificado a un joven que también caminaba por la vía pública, ¿qué pasó ahí? El llamado de una pelea, y simplemente, bueno, este joven estaba cerca de esa agresión ahí, y simplemente fue no identificado y demás, ya le digo, se los invita a hacer la denuncia, a estas personas le identifican, le cursan los datos al sistema informático, lo revisan para ver si tienen algún elemento o algo prohibido, o alguna arma o algo que pueda cometer un ilícito, y bueno, no tener nada ni demás, que se cursan los datos, la persona se retira del lugar. Pero no, pasó más que eso. Dígame, ¿puede ser que en la Ruta 41 hubo un accidente esta mañana donde aparentemente un vehículo se habría chocado a un perro? No, no tenemos nosotros intervención. Y tampoco denuncia. Fioravanti, ¿también encontraron una moto abandonada en la rotonda? Apareció una moto de un llamado, la moto no tiene secuestro, nosotros, es una moto grande. No tiene secuestro, estaba con la llave colocada, desconocemos el motivo, la trasladamos a la dependencia, por prevención del VIH, nada más. Pero no, como no está asentada en el registro del automotor, o sea, por nosotros, al cursar al sistema informático, la numeración de motor y de cuadro, al no estar asentada, radicada, no salta a quién es el dueño, así que estamos a la espera, vamos a iniciar unas actuaciones por averiguación de procedencia, a los fines de tratar de determinar quién puede ser el dueño, pero desconocemos los motivos por qué la han abandonado. Es una moto que está, no digo perfecto estado, pero está en una moto de andar. Claro. ¿Y nadie la fue a reclamar tampoco? No, no, todavía no. Por eso mismo le digo que de no aparecer ahora, en las próximas horas, ya iniciamos actuaciones, porque en principio pensamos que por ahí se puede haber roto y la dejaron para ir a buscar un vehículo, pero bueno, nadie vino a denunciar nada. Ayer me dijeron también que alrededor de las nueve de la noche, aproximadamente ahí en la zona, a ver, espere, de calle Antártida, Argentina, donde hay un criadero de pollos, habían visto móviles policiales. ¿Hay alguna denuncia sobre eso? Sí. Hubo una denuncia de amenaza de la dueña del lugar, su propietaria. Tuvo un problema con un empleado y bueno, había habido una discusión y una amenaza. La señora vino a hacer la denuncia en el día por un problema laboral y por eso mismo fue el móvil que la señora había llamado que a la noche para ella aparentemente podría andar sin todo ruido y tenía miedo que sea esa persona con la que tuvo problemas que podría haber andado y bueno, se mandó un móvil y a su vez se le pidió a la rural también por la zona que le recorra más con frecuencia ese sector. Pero no pasó a mayores más que la denuncia que hizo en el día. ¿Cómo están con el tema de las amenazas? Y hay un problema laboral, hay una situación muy particular y bueno, hubo amenazas de los dos lados, tanto de la parte empleadora como el empleado. Las ambas partes denunciaron, así que se va a resolver en la justicia la situación y tal vez en el Ministerio de Trabajo la parte laboral. Dígame, respecto del caso relacionado con los vehículos, con los autos que persiguen a las chicas y demás, esta mañana escuchamos a otra mamá que pudo identificar una hecha patente que de hecho la dio públicamente. ¿Qué se sabe sobre esto? ¿Qué investigación se está haciendo? No, me entero por usted, nosotros no tuvimos llamados de, me refiero ahora a la actual, de lo que usted me está diciendo. Ajá. No vino nadie a denunciar y no hemos tenido llamados sobre una situación similar. Ajá. En cuanto a los anteriores, nosotros... La señora dijo esta mañana que había dado aviso a la policía, ¿eh? Nosotros no tenemos llamado referente a esa situación. Ajá. No sé si ahora ha llamado ahora para venir a hacer la denuncia o algo, pero nosotros... No, no, en la misma noche lo dijo hoy a la mañana. Al momento del hecho no tenemos conocimiento de eso. Ajá. Porque es más, también hasta aportó datos de una chapa patente que dice que ellos hicieron las averiguaciones y que sería un vehículo que estaría erradicado en los polvorines. Porque es un dato importante, es la primera chapa patente que aparece dentro de todos estos casos que se vienen denunciando. Si tienen el dominio, sí, nosotros... Nosotros con el sistema informático que es del registro nacional del automotor nos... Cuando cruzamos los datos nos aportan inmediatamente si el dominio no está errado, ¿no? El dominio que se ingresa al sistema te da los datos de quién es el dueño del vehículo, fechas de transferencia, un montón de requisitos particulares. Por eso no sé cómo ha sabido la señora esos datos que usted dice que la patente no sería verdad. Desconozco, pero bueno, tendríamos que ubicar a la señora y invitarla a hacer la denuncia y con eso nosotros poder nutrirnos para poder investigar y a su vez también tomarle la denuncia a la hija de la señora, no sé si será menor, que la asista a la señora y poder trabajar sobre la misma. ¿De los otros hechos se sabe algo? Había un dato sobre la Peugeot que se estaba trabajando que era de acá de la localidad no teníamos dominio pero por circunstancias y demás el personal que recorrió esa noche manifiesta que andaba un vehículo así que andaría tal persona lo conocen pero no referente a la denuncia no pasó a más que simplemente la joven fue por estos jóvenes que le dijeron cosas le dijeron subía el vehículo pero todo en forma de piropo y demás pero no pasó a más de eso se tomó la denuncia igualmente y se envía a la fiscalía para que evalúe si hay la asistencia a algún delito pero bueno en principio aparentemente no habría con ese vehículo estamos hablando del vehículo que sería una Peugeot o una Citroën de Codógris referente a los otros no tenemos y esto actual bueno vamos a tratar de ubicarla y tomarle la denuncia y aporte ese dominio enseguida si está bien tomado vamos a ver quién es el auto Fioravanti y lo último un oyente nos escribe dice buenas noches Danilo te escribo para contarte que a las 10.30 de la noche necesitaba información en el control policial que está en la salida de Varadero y no había nadie entonces llamo a la policía local pidiendo el horario de atención del control de la salida y me informan que es de 24 horas ¿podrías mañana averiguar qué pasa con ese control que se supone que es de 24 horas? muchas gracias Graciela ¿el control a dónde? en la casilla que está en el acceso la casilla lo que nosotros hacemos es que estamos cuidando el edificio porque se lo está terminando faltaban algunas situaciones de instalación y demás terminar y ya iba a estar puesta en funcionamiento con personal de vial y nosotros íbamos a poner un efectivo de apoyo ya que la casilla de policía vial fue retirada del lugar por personal de vial en su momento y justamente anoche por motivos tenemos un poco falta de personal en cuanto a cuestiones que hacen que estamos cuidando el detenido en el hospital y tenemos otras situaciones lo levantamos para tenerlo arriba de un móvil recorriendo y tal vez justamente anoche fue golpeó y no había nadie pero ¿qué tema eso con el personal y demás? y tenemos varios objetivos o sea tenemos detenidos en el hospital tenemos gente cuidando fiscalía en ciertos lugares que son claves que lo estamos cuidando y bueno y eso nos quita también el porcentaje de personal en el servicio diario para reforzar con los móviles entonces le buscamos la vuelta a veces para completar los móviles que más podamos tener y sacarlo a recorrer claro pero un punto estratégico de control es el acceso sí el personal de vial ya te digo no tiene gente en el lugar como sacaron la casilla no hay y también es tan complicado ellos mandaron gente al operativo sol también está en caso de personal y bueno sabemos que en cualquier momento apenas se terminen lo que falta hacer va a arrancar con personal de vial y de refuerzo con nuestro para hacer el control del lugar urgente eso se necesita urgente porque es una manera de prevenir ese lugar también son lugares estratégicos o sea nosotros cuando tenemos un evento de consideración que llamamos que puede ir ilícito o algo se llama un operativo cerrojo donde se le pide colaboración a rural para que corte ciertos lugares haga prevención ese lugar de acceso al SINA tenemos los móviles de Portela donde disponemos que se paran en tal ubicación ante una emergencia para tener un retén de control en este momento anoche ya le estábamos complicados con toda esta situación y del partido federal y todo y bueno lo tuvimos que levantar bien ¿ha pasado algo más? no, no eso es más o menos todo ¿del partido hubo alguna denuncia o algo? no yo me enteré cuando terminó el partido sobre una situación ¿le robaron dinero de la caja? claro aparentemente yo le digo me entero posterior a casi finalizando el partido cuando finalizó que supuestamente del lado visitante le le habrían yo no lo entendí bien si le habrían golpeado la caja o la caja se le cae para el lado de afuera a mí lo que me dicen es que a través de la boca de expendio le manotean de la caja de recaudaciones el dinero y se van bueno algo así puede haber pasado pero no lo denunciaron en ese sector justamente en ese lugar pusimos de refuerzo cuatro efectivos de engaño más dos efectivos nuestros y nosotros éramos cuatro teníamos efectivos sobre el acceso local también cuidando de la caja y del lado dentro de la cancha cuidando el arbitro cuatro efectivos éramos y bueno ya le digo nos enteramos yo me entero después cuando terminó el partido pero nadie manifestó venir a hacer denuncias no sabemos si por ahí el presidente lo va a querer manifestar pero no nos enteramos después Fioramanti y lo último acá dice Danilo preguntar al comisario que pasó en Alcina en las 17 horas que tiraban tantos tiros ayer a la tarde no la verdad que lo lo desconozco no hemos tenido procedimiento por lo menos el personal de allá y el encargado del destacamento no me formo nada tendría que averiguarlo ahora a ver qué puede haber pasado por favor porque nos dicen los vecinos que han escuchado aparentemente disparos si yo digo no tengo o sea por lo menos denuncia o que el personal haya intervenido en alguna prensión o llamado 911 porque el llamado 911 ingresa acá y nosotros le alertamos al Sina y a Radial de lo que se pide o algo si necesitan un móvil y entra por el 911 pero no no hemos tenido llamada y acá dice hola buen día Daniel a las 3 de la mañana del día domingo había un grupo de chicos haciendo disturbios y peleando en libertad y Kennedy llamamos al 911 y nos dijeron la policía que mandaba un móvil nunca apareció quiero que le preguntes al señor comisario si tienen algún llamado de esa calle desde ya muchas gracias si el llamado 911 nosotros tenemos que mandar el móvil porque tenemos un control tanto satelital de la unidad el operario que llama de San Nicolás acá se comunica con el ayudante de guardia nuestro y le dice de tal circunstancia tal evento que móvil va se le informa se le desplaza el móvil ellos lo están controlando que vaya por satelital y cuando el móvil llega avisa que llegó al lugar el 911 vuelve a preguntar qué novedades hay y nos dan 4 o 5 minutos para resolver la situación y para cerrar el evento porque si no se toma como que no se hizo lo que piden ellos es ahí donde el efectivo le da la novedad al ayudante de guardia y nosotros le transmitimos al 911 que llaman ellos siempre no es que le cruzamos nosotros le piden qué novedad hay qué efectivo el nombre el legajo el móvil y se tiene que informar para que ellos cierren el evento yo no puedo informar no fui o sea fuimos y no pasó nada no hay nada el personal tiene que dar motivos de entrevistarse con alguien o recorrer la zona y decir bueno si por la hora no sale nadie y demás recorrer y después informar que no vio nada referente a esa situación es raro si entrando al 911 ahora si por ahí un llamado que entra local acá y bueno no tiene el control del 911 no sabría decir pero en este caso el 911 nos controla y nos da un plazo aproximado para y no tiene ninguna novedad sobre eso no no bien bueno Fionavanti le agradezco que nos haya atendido no por favor gracias buen día gracias hasta luego algo más nene desde ahí bueno salí rápido querido porque con la cara de sospechoso que vos tenés a ver te quedas ahí adentro gracias por el contacto hasta luego desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio